hola amigos y amigas bienvenidos a este vídeo el motivo de hacerlo es porque he visto que navegador opera ha integrado en su barra lateral lo que es el chat GPT y chat sony todas las chats de inteligencia artificial que más uso pero no quiero entretener más vamos a ver cómo funciona esto en el navegador mencionado vamos a ir a buscar opera la página oficial vamos a ver qué tal es todo vamos a ir a vamos a ir a descargas ver todas las descargas para encontrar la de 64 bits en mi caso windows si nos dice que puede dañar nuestro ordenador ni caso lo dice prácticamente con todo lo que hay que buscar el archivo vale es este doble clic y comienza ya lo que es el gestor de instalación no pueden elegir la ruta de instalación en fin esto se lo ven y lo hacen a vuestro gusto todo voy a darle a aceptar como es un navegador ya de reconocido prestigio no creo que me instale cosa indeseada voy a darle así la primera vez siguiente siguiente no quiero intro ni cosas ahora mismo empezar a navegar bueno según he leído debería aparecer aquí en esta barra lateral como no sale vamos a ir a configuración vamos a bajar del todo hasta haber avanzado le damos a la flecha izquierda o el triángulo ese bajamos hasta encontrar hay acceso anticipado activamos el interruptor y ya podemos bueno por defecto no viene todo activado esto se lo leen si quieren más información si no el vídeo se va a hacer muy largo si luego leo todo bien pues ya podemos ver aquí ya sony y lo que es chat gpt vamos a probar chat gpt primero disculpadme si no lo pronuncio bien aquí ya yo ya tengo cuenta si no tienen pues tienen que ir a asignar vale para registrarse y luego volver y entrar a loguearse yo tenía una cuenta de google esto me lo voy a saltar puesto que es iniciar sesión como en cualquier página con google con nuestro correo o como sea ya me logueado me aparece esto le voy a dar a next voy a next le doy a don y ya tengo el chat gpt como podría tenerlo en la página web en otro navegador fijaros la comodidad que hay que lo tengo aquí la barra abro si le doy al pin pues tengo lo que es la página web que estuviese viendo y aquí la herramienta a la izquierda con chat sony pues sería exactamente igual si desactivo el pin pues se me va a quedar parte de la página web detrás además cuando entramos en la versión completa tenemos aquí los ipromps que además van cambiando dependiendo del contexto por ejemplo si yo estoy aquí en una noticia de fórmula 1 tengo que me hable de forma corta sobre este artículo me cree un tweet lo único que ocurre que me está contestando en inglés con chat sony igual no sé si es porque está recién integrado pero no aparece directamente lo que es el chat tenemos que buscarlo navegar un poquito ahora sí voy a cerrar opera y luego lo voy a volver a abrir a ver si me sale ya directamente está pues no o sea cada vez que entró chat sony lo que está buscando por lo tanto todavía no está bien integrado bueno este es el chat lo único que tiene para que acepta voz para andar órganes sin tener que escribir además también crea imágenes tenemos los datos de google también integrados cosa que no tiene el chat gpt que podemos activar y desactivar tenemos personalidades para que las respuestas se adapten mejor a nuestras necesidades las imágenes por supuesto se pueden descargar podemos copiar al portapapeles la respuesta incluso editarla bueno decir que la barra lateral está bastante interesante es muy similar a la que tiene vivaldi aunque prefiero la de vivaldi porque puedes integrar a cualquier cosa a cualquier página web y ver si lo desea esa página web en versión móvil y a esta veo que le faltan todavía muchas opciones así que podemos ocultar por ejemplo chat sony vamos a hacer que la barra se oculte automáticamente y al situar el punto del ratón pues aparece bueno pues ya lo hemos visto espero que os guste ha sido un vídeo un poco improvisado espero no haber aburrido mucho simplemente ir a compartir esta noticia con ustedes y que vieran así un poquito cómo funciona muchas gracias por la visita